Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo insertar un índice de figuras en Microsoft Word. Este es un tutorial muy pequeño, pero también es muy sencillo de realizar. Además, esto nos sirve para realizar alguna tesis o algún trabajo que tengamos en la universidad. Bueno, ahora sí. Para comenzar, lo primero que yo voy a hacer es abrir un Word. En mi caso, aquí yo ya tengo mi Word abierto. Y vemos que aquí hay figuras. Aquí tengo mi primera figura. Aquí está mi segunda figura. Y por aquí está mi tercera figura. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ubicarme en la primera figura, la cual es esta. Y a esta figura voy a agregarle un título. Para eso, lo primero que yo voy a hacer es seleccionar la figura. Después que yo ya seleccioné la figura, me voy a la ventana que dice Referencias. Y luego voy a seleccionar la opción que dice Insertar Título. Lo selecciono. Como ven, ahora me sale una nueva ventanita. Y aquí vemos que el título dice Ilustración 1. Pero en mi caso, como es una figura, yo me voy a rótulo y voy a buscar la opción que diga figura. Pero podemos ver que aquí no está figura. Entonces, para eso, yo voy a agregar un nuevo rótulo. Me voy a esta opción que dice Nuevo rótulo. Lo selecciono y voy a escribir figura. Y por último, aceptar. Como ven, ahora ya me agregó un nuevo rótulo que es figura. Ahora, aquí en título donde dice figura 1, yo voy a escribir Supervivencia de Plantas porque ese es el título de mi figura. Y luego también vemos que hay una opción más que dice Posición. Si nos vamos al desplegable, le doy clic y aquí vemos que hay dos opciones. Una que es encima de la selección, es decir, encima de la figura que yo he seleccionado anteriormente, que vaya arribita. O si no, debajo de la selección, es decir, que vaya aquí en la parte inferior de la figura. En este caso, yo voy a seleccionar la que dice encima de la selección, le doy clic y ahora por último doy Aceptar. Y como ven, ahora en la parte superior ya me apareció el título de mi figura. Aquí está figura 1 y de título Supervivencia de Plantas. El mismo procedimiento voy a hacer con la segunda figura. Aquí tengo una. Nuevamente la selecciono la figura, me voy a la ventana que dice Referencias y luego doy clic en Insertar Título. Aquí ya vemos que en el título me aparece figura número 2 y luego voy a escribir aquí de título Receptor. Ahora, en esta ocasión, yo quiero que en la posición vaya debajo de la selección para que ustedes puedan ver cómo aparece. Y luego doy Aceptar. Y como ven, aquí ya apareció en la parte inferior figura 2 y de título Receptores. Y lo mismo ahora voy a hacer con mi tercera figura, que es mi último ejemplo. Nuevamente selecciono la figura, me voy a la herramienta de Referencias y luego doy clic en Insertar Título. Y nuevamente me sale un cuadrito. Aquí vemos que en título dice figura número 3. Y aquí voy a colocar Norma Convening, que es así como se llama esta figura. Ahora, en la posición, yo voy a colocar que se ubique encima de la selección, es decir, que vaya arribita de la figura. Y luego, por último, doy Aceptar. Y como ven, aquí ya apareció mi tercera figura con su título Norma Convening. Y ahora, por último, lo que yo voy a hacer es agregar mi índice de figuras. Para esto, me voy a la parte superior, a la primera hoja, me doy clic y luego me voy a la herramienta Insertar. Voy a insertar una página en blanco y aquí voy a escribir índice de figuras. Luego, me voy a la herramienta Referencias y ahora voy a seleccionar la opción que dice Insertar Tabla de Ilustraciones. Le doy clic y vemos que me aparece un nuevo cuadrito. Aquí en donde dice Carácter de Relleno, yo voy a seleccionar como yo quiero que sea el formato de mi índice. Yo en este caso lo voy a dejar aquí con guioncitos. Luego, en general, en formatos, yo lo voy a dejar con el estilo personal. En etiqueta de título, sabemos que va a ser figura porque ya lo hemos incluido anteriormente. Y luego, por último, solo doy Aceptar. Y listo, como ven, así es como aparecería mi índice de figuras. Como podemos ver, la figura 1, que es Supervivencia de Plantas, se encuentra en la página 2, lo cual vamos a ver ahorita. Aquí vemos la primera figura, Supervivencia de Plantas, página 2. La segunda figura, que es Receptores, está en la página 3. Vamos a comprobarlo. Aquí está la segunda figura, que es Receptores, y aquí está el número de página en 3. Y la figura 3, que es Normas Convening, está en la página 5. Vamos a verlo. Y aquí está la figura número 3, Normas Convening. Y ahora vamos a ver el número de página. Aquí está página número 5. Y como ven, es una forma muy fácil de cómo insertar índice de figuras. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós. Adiós.